Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios Que me endereza de un tiro en la puntería Siempre voy detrás de lo que siento Acá tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé Tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé Que no me explico cómo canto todavía Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero, pero hoy no Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche, cómo estás por mi vida Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Pero siempre voy detrás de lo que siento Y cada tanto muero, pero hoy no Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche, cómo estás por mi vida Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son un puñal Me abrazo a mi guitarra y canto fuerte en mis plegarias Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte en mis plegarias Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche, cómo estás Y por mi vida